Buenos días, mi nombre es Margie Daniela Guerrero Garavito, tengo 14 años, soy del municipio de Enciso. Hoy voy a participar en la categoría de canto con la canción Amigo Ideal. Me considero una joven santandereana porque mis padres me han enseñado el amor por la cultura. Andando en el mundo buscaba un amigo que fuera ideal, estuviera conmigo en las ruedas, en las alas compartir un pan. Pero todo parecía inútil, ese amigo jamás lo encontré. Seguía y seguía buscando, desde el día hasta el atardecer. ¿Dónde está, dónde está, ese amigo que quiero encontrar, que me ayude a calmar esas penas, y que encuentre un poquito de más? ¿Dónde está, dónde está, ese amigo que quiero encontrar, que me ayude a calmar esas penas, y que encuentre un poquito de más? Y seguía y seguía buscando, por las calles de la gran ciudad, y un buen día escuché que cantaba, alabanzas de amor y de paz. Pero todo parecía inútil, ese amigo jamás lo encontré. Y seguía y seguía buscando, desde el día hasta el atardecer. ¿Dónde está, dónde está, ese amigo que quiero encontrar, que me ayude a calmar esas penas, y que encuentre un poquito de más? ¿Dónde está, dónde está, dónde está, ese amigo que quiero encontrar, que me ayude a calmar esas penas, y que encuentre un poquito de más? Con mis ojos tuvimos encanto, caminé y me postré en el altar, y al pastor pregunté con el alma, ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, ese amigo especial, que le impuso sobre mí sus manos, y me dijo con seguridad, desde ahora tienes ese amigo, en el cual siempre podrás confiar. Encontré, 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 ese amigo que tanto anhelé, y feliz seguiré preguntando, que Jesús es mi amigo ideal. Encontré, 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 ese amigo que tanto anhelé, y feliz seguiré preguntando, que Jesús es mi amigo ideal.